... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un menor de tres años ha muerto ahogado en una piscina privada en Ortigosa del Monte, en Segovia. Vamos hasta allí. Mario Pérez, cuéntanos. En la localidad de Ortigosa del Monte, en la provincia de Segovia, fallecía en la tarde de ayer viernes un niño de tres años ahogado en una piscina privada. Una tragedia que ha consternado a todos los habitantes de este pequeño municipio. Algo menos de 23 minutos. Ese es el tiempo medio transcurrido en 2023, desde que los servicios de emergencia de Castilla y León recibieron la llamada hasta que llegaron al lugar del incidente. Son tres minutos menos que en 2022. Hoy veremos también algunos datos que se esperan en cuanto a la ocupación de alojamientos para este verano. Habrá un porcentaje desigual dependiendo de cada provincia, aunque toca esperar porque la mayor afluencia de público se espera Fran Calvo en agosto. En el mes de julio, a falta de las reservas de última hora, se espera una menor ocupación, mientras que en agosto habrá un mayor movimiento de viajeros, que sobre todo se decantan por lugares con mucho atractivo turístico, como las ciudades patrimonio o en los que poder refrescarse, como en pantanos o ríos. Con llegar a tener las cifras del año pasado, incluso mejorarlas, estaríamos contentos. En agosto, donde a mediados del mes podemos rondar en torno al 90-95%. La llegada del verano también se empieza a notar en los municipios, sobre todo en aquellos que están cerca de urbanizaciones, donde la gente comienza ya a llegar a sus segundas residencias. Enseguida les contamos cómo afecta esto a los bares y a los comercios de estos pequeños y medianos municipios. 18 universitarios del País Vasco se han hecho cargo de este bar de las piscinas de Berlanga de Duero, en la provincia de Soria. Lo que obtengan este verano lo utilizarán para financiar parte de sus estudios y han conseguido mantener este servicio abierto. Enseguida conocemos su historia. Mañana seguiremos con nubes y precipitaciones dispersas en el norte, montañoso, ambiente más soleado en el resto y con temperaturas máximas que van a subir. En este informativo van a conocer a Ester, una mujer palentina, donante de leche materna. Se trata de un gesto muy sencillo y altruista que puede salvar la vida de muchos bebés prematuros. Enseguida lo vemos. Claro. Esta semana conocíamos que el Ministerio de Consumo ha opuesto las primeras sanciones por falsas rebajas. Esta práctica consiste en subir los precios unos días antes para después rebajarlos a su precio original. En unos minutos les damos más detalles. Y veremos cómo se disfruta en Riaza, en Segovia del Huelcasa Country Festival. Cientos de personas han bailado hoy a ritmo de este estilo inconfundible, a la vez que han escuchado también a sus artistas favoritos. Comenzamos ya con ese trágico suceso que hemos conocido esta tarde. Un niño de tres años ha muerto ahogado en una piscina en el municipio segoviano de Ortigosa del Monte. Ocurría ayer a última hora. Este fallecimiento ha golpeado a sus vecinos ya que la familia era conocida por todos. Mario, ¿qué más sabemos? Como les comentábamos, el suceso se había dado en la localidad de Ortigosa del Monte, en la provincia de Segovia, a apenas 20 kilómetros de la capital. Según las primeras informaciones, el pequeño de tres años se encontraba jugando y cayó a la piscina donde lo encontraron sus familiares. Tanto los servicios de emergencia que acudieron a la zona como sus propias familia le intentaron reanimar sin éxito, tras haberle trasladado al Hospital General donde certificaron su fallecimiento. Estos de los peores deberes que te tocan vivir como alcalde de tu pueblo, cuando además estás hablando de amigos muy queridos desde nuestra infancia. Hijo único, nieto único, despiste, un descuido, un accidente, no lo sabemos. Lo cierto es que el muchacho ya no está entre nosotros. Hay gente que llama para decir, bueno, será un error, porque nadie se lo puede creer, una cosa tan terrible. Siete personas han fallecido ahogadas en espacios acuáticos de la comunidad de los cinco primeros meses de 2024, la misma cifra que el año anterior. En todo el país las muertes por ahogamiento han aumentado un 20% respecto al 2023. Y es que en todos estos casos la rapidez de los servicios de emergencia es siempre vital. Y en Castilla y León de Media, el año pasado, el tiempo que se pasó desde que recibieron la petición de ayuda hasta que llegaron al lugar del incidente, fue de algo menos de 23 minutos. Rubén Hernández. En concreto, Pedro Pablo, 22 minutos y 44 segundos es un dato que hemos conocido hoy y que refleja que de 2023 a 2022 ese tiempo de respuesta se ha reducido en más de tres minutos. Estaríamos hablando de un tiempo medio en el que se incluyen tanto los vehículos medicalizados como las unidades de enfermería o los helicópteros sanitarios. Se ha rebajado el tiempo de respuesta desde que se recibe la llamada y hasta que se llega al lugar del incidente, pero aún así se sigue lejos de las cifras prepandemia porque en 2019 esa respuesta no llegaba a los 20 minutos. Por cierto, que el año pasado, en 2023, el Servicio de Emergencias Sanitarias de Castilla y León recibió cada día de media 740 llamadas. Arrancan los meses vacacionales por excelencia julio y agosto y los alojamientos turísticos de la comunidad ya se preparan para albergar a miles de visitantes. Los hoteles confían en superar el 70% de ocupación media para calificar este verano como una buena temporada. Mejores pronósticos tienen los alojamientos rurales que van a rozar el lleno durante el mes de agosto. Los hoteles ya están recibiendo a los primeros huéspedes del verano. Con llegar a tener las cifras del año pasado, incluso mejorarlas, estaríamos contentos. Vale, sí, ¿en qué le puedo ayudar? A falta de las reservas de última hora se espera una ocupación desigual en las diferentes provincias, dependiendo de sus atractivos turísticos. Tiene dado por esas fiestas patronales, por las recreaciones históricas, los mercados artesanos medievales que tenemos, unido al enoturismo, a la gastronomía, al patrimonio. Mejores sensaciones tienen en los alojamientos rurales, sobre todo los que cuentan con piscina, que llevan reservados desde hace meses. El mes de julio creemos que estaremos en torno a un 70% de ocupación para llegar a un mes de agosto que es pretórico, un mes de agosto donde a mediados del mes podemos rondar en torno al 90-95%. Pero en Castilla y León también hacen parada los turistas que se dirigen a otros destinos. Familias, perfil de parejas de mediana edad, 50-60 años, que van de viaje de paso. Es un perfil extranjero porque cogemos toda la vertiente que se dirigen hacia Portugal o hacia el sur de Andalucía. Sin olvidarnos de otros reclamos como los deportes de aventura o las ciudades patrimonio que atraen a muchos turistas durante el verano. En este primer fin de semana de julio, multitud de turistas se han acercado a conocer Castilla y León, aprovechando que en estas fechas no está tan masificado. Principalmente son viajeros nacionales que aprovechan para hacer ruta por diferentes capitales de la comunidad para conocer su rico patrimonio y gastronomía. También hemos podido ver algunos viajeros internacionales que se sienten atraídos por la cultura e historia castellano y leonesa. Venimos de Australia, estamos por unas semanas en Madrid y de despedida venimos a Valladolid. Estoy de Francia y estoy acá por el guía. Venimos de La Rioja y vamos a estar el fin de semana. Venimos de Bilbao y venimos el fin de semana a conocer la ciudad. Estuvimos en Fuenzaldaña y en Simancas. Nos gusta mucho el tema de los castillos, el tema medieval. El primer fin de semana de julio siempre suele ser el primero de vacaciones para muchos. Hoy acompañaba el tiempo y han elegido una de las decenas de playas fluviales que hay en Castilla y León. Y lejos del litoral también hay zonas de costa, eso sí, fluvial en provincias de Como Zamora. Las opciones para darnos un chapuzón al aire libre se multiplican en lagos, embalses y también en ríos, como por ejemplo este, el río Duero. Zamora es la provincia de España con más kilómetros de costa interior. Eso se traduce también en una amplia oferta de zonas naturales de baño. La segunda con más zonas de la región, tras León. Aquí nos podemos dar un chapuzón muy natural en lugares como el lago de Sanabria, los embalses de Valparaíso, Ricoballo, además de las zonas habilitadas en ríos como el Tera, el Órbigo, Oeste, el Duero, a su paso por la capital que además de refrescarnos nos deja auténticas vistas de postal. Está bien porque hace fresquito, hay sombra, la playa no es muy grande, pero bueno, que es una zona para venir a comer, a cenar y si quieres bañarte pues también bien. Pues casi todos los días, además con esto que le he hecho ayer está muy bien, le he hecho un poco de arena bonita, bonita. Es un encanto, el agua está caliente y está limpia, parece que está sucia, pero si la coges con las manos es agua clara, clara, clara. Vistas preciosas y agua muy clara, pero el baño en los entornos naturales requiere también de una dosis de responsabilidad, por ejemplo, respetando las zonas delimitadas. Y aquí no hay peligro ninguna hora, si te vas para allá de la boya hay corriente, entonces el que se aventure de allí se tiene que tener las consecuencias. Que sea consciente de sus capacidades y que no se crea que pueda hacer más cosas de las que realmente pueda hacer. Recomendaciones sencillas para evitar que nada empañe las vacaciones de verano. A pesar de estar ya en pleno verano, hoy en algunas provincias de Castilla y León han tenido que volver a sacar la ropa de abrigo. Por ejemplo, aquí en Burgos, donde ayer se registraron temperaturas máximas de más de 35 grados y hoy el termómetro apenas ha rozado los 20. En otras provincias, como en Soria, se encuentran en aviso de nivel amarillo por tormentas que pueden ir acompañadas de viento y granizo, aunque la alerta solo se mantendrá hasta las 9 de esta tarde. Así que de cara a mañana la situación será mucho más estable. Las temperaturas máximas apenas presentarán cambios, aunque eso sí, las mínimas bajan notablemente situándose por debajo de los 10 grados en León, Soria, Palencia y también aquí en Burgos. No hay verano este año, nada, te compras ahora, estabas mirando sandalias y tal, pero si es que es más helada de frío. Encima ahora sí empieza a chispear, ya te puedes fiar del tiempo. El tiempo está loco, más que yo. Ayer no podíamos del calor y hoy hemos amanecido, fíjate, con esta temperatura, o sea que 15 grados menos, pero ya. 16 grados, 17, ¿y qué hacemos? Nada, aguantar. No hemos tenido que poner la sudadera. Lo prefiero este tiempo. Se duerme mejor. El verano supone también la llegada de más vecinos a muchos pueblos y aunque a veces eso no se perciba en las calles, los comercios y bares sí que notan ese aumento de clientes. Con la llegada del verano muchos quieren dejar atrás el calor del asfalto y refugiarse en el fresco de sus fincas y chalets. Son segundas residencias que generalmente están cerca de medianos y pequeños municipios como este y donde se empieza a notar esa llegada masiva de gente. No se aprecia tanto en sus calles, pero sí en los comercios, bares y cafeterías. Ahora mismo se puede encontrar que se vende mucha más prensa escrita y chucherías en los kioscos o en las droguerías más crema solar y útiles de piscina, pero sobre todo lo notan los bares ya que sus terrazas están mucho más tiempo llenas. Aunque a simple vista no se note tanto, si nos adentramos en los locales sí se ve más bullicio del habitual. Se nota mucho, nosotros sí que lo notamos. Hay más jaleo, hay más movimiento, viene más gente de fuera. A lo mejor tendrán unas 50-60 personas más diarias. Y hay unas ciertas horas que es imposible, hasta esto que no podemos con el trabajo. Lo que se traduce también en este gesto. Bronceadores y eso también se venden bastante. Algo de piscina. Pan, tartas, helados, macarrons. Cerveza mucha también, no lo más normal en verano porque vienen fresquitas. Clientes que vuelven año tras año y se convierten en parroquianos de verano. Siempre se ve alguna cara nueva, pero más gente de veraneo que tienen aquí alguna casa. Y que al disponer de más tiempo disfrutan más del ocio. La tarta funciona muy bien, los helados en verano fenomenal. En eventos para cumpleaños, como que en verano la gente dispone de más tiempo libre para juntarse. Lo que para algunos supone también tener que reforzar plantilla. Siempre que montar un poco, siempre. Siempre porque viene bien tanto para la gente, para el pueblo y para el trabajo, claro. Es el particular agosto de estos negocios de municipios cercanos a zonas de fincas y chalets de veraneo que deben aprovechar porque cuando regrese el frío volverán a su ritmo habitual de clientes y ventas. Y desde el País Vasco, 18 estudiantes universitarios han decidido hacerse cargo del bar de la piscina de Berlanga de Duero en Soria cuando ya parecía que se iba a quedar sin servicio. 18 estudiantes de la Universidad de Mondragón, en Bilbao, se han adjudicado estos bares de las piscinas de Berlanga de Duero, en la provincia de Soria. Era uno de los tantos bares de verano de la comunidad que amenazaba con quedarse cerrado por falta de personal. Los 18 jóvenes se reparten el trabajo en grupos de cuatro y con diferentes turnos. La licitación municipal de 6.000 euros, además de los beneficios que obtengan durante estos meses, los utilizarán para financiar sus estudios. 18 universitarios del País Vasco se han hecho cargo del bar de la piscina de Berlanga de Duero. La universidad nos impulsó pues eso, pues arriesgarnos un poco más a salir de nuestra zona de confort y pues por eso vinimos aquí. Estudian liderazgo emprendedor e innovación y la licitación de 6.000 euros, junto a los beneficios que consigan durante este verano, están destinados a financiar viajes formativos. El año que viene tenemos que irnos de viaje a Nueva York y pues como que tenemos que cubrir gastos mediante un proyecto, entonces pues pensamos en coger una licitación de un bar de unas piscinas, ya que otros cursos habían hecho lo mismo y estuvimos investigando sobre el tema y al final pues nos decantamos por Berlanga de Duero. Esta experiencia profesional, la primera para muchos, también le sirve como un primer contacto con su futuro. Hemos empezado desde cero, o sea yo no había trabajado en mi vida en nada, entonces ha sido como un choque de realidad un poco trabajar en el bar, hablar con todos los proveedores y todo eso, o sea hemos ganado mucha experiencia. Se hospedan en una posada de Berlanga y se han dividido el trabajo en grupos de cuatro. Más o menos cada 20 días o así vamos turnando, o sea cada cuatro personas se van turnando. Ellos han dado salida a un bar que parecía quedarse cerrado durante este verano. Un día después el aplazamiento de la declaración judicial de Begoña Gómez vuelve a enfrentar a PP y al PSOE. El gobierno insiste en que no hay caso y mientras los populares denuncian el uso de la Moncloa que a su juicio está haciendo Pedro Sánchez. Se ha convertido el Palacio de la Moncloa, es decir la sede de la presidencia del gobierno, en un espacio que utiliza la mujer del presidente para sus negocios, para su empleo y al final para su beneficio. Pese a todas las singularidades que estamos viendo en este proceso, algunas ciertamente incomprensibles, la verdad siempre se impone. No hay nada y esta causa está abocada a su archivo. Será entonces el momento de reflexionar sobre muchas cosas. Oficialmente las rebajas de verano empezaron el pasado día 1, aunque realmente muchos establecimientos llevan con estos descuentos muchas semanas más. Hoy este era el ambiente en la calle principal comercial de Xalamanca. Pero ojo porque esas gangas de algunas tiendas quizás no lo sean tanto, porque por ejemplo el pasado Black Friday se detectaron rebajas engañosas. Consumo ya ha multado a esas empresas. El Ministerio de Consumo ha sancionado con 90.000 euros a dos empresas de comercio electrónico por falsas rebajas durante la campaña de descuentos del mes de noviembre. Esta práctica consiste en subir los precios unos días antes para después rebajarlos a su precio original. Consumo advierta además que está vigilando también esta campaña de rebajas de verano para poder detectar posibles prácticas fraudulentas. Es tiempo de rebajas y si algo está claro es que ya no son como las de antes. Ahora hay descuentos durante otras épocas del año y las ventas online ganan terreno a las tiendas físicas. He ido online porque así puedo entrar antes y no me quedo sin tallas. Compro muy poco ya en tiendas físicas, casi todo online. No me compensa mucho, sinceramente, porque lo que quiero no lo hay, no está rebajado. Aunque es cierto que siempre habrá algún producto que merezca la pena comprar en rebajas. Todo tipo de ropa, de señora, de hombre. Camisetas, pantalones cortos o pantalones para trabajar. Pero, cuidado, hay que estar atentos porque hay establecimientos que aprovechan estas campañas de descuentos para aplicar reducciones de precios ficticias. Sí, sí, donde el precio no refleja lo que debería ser. Sí me ha pasado, sí, sí, sí. O sea que a ver que también es mucho engaño. He notado a veces que no está el rebaja, como dicen. Consumo ha sancionado ya a dos empresas por esta práctica y mantiene abiertos otros seis expedientes. Y recuerda al consumidor que cuando un producto esté o de oferta, siempre tiene que aparecer el precio anterior, el menor, en 30 días. Detenidas cinco personas en Palencia y Burgos dentro de una operación contra el narcotráfico. La Guardia Civil también ha realizado al menos un registro en Valladolid. La Guardia Civil de Palencia ha detenido en la tarde de ayer viernes a cuatro personas en Villamuriel de Cerrato y en Grijota por un presunto delito de tráfico de drogas. También detuvieron al supuesto cabecilla de la operación en Burgos. El dispositivo se inició en el mes de noviembre cuando los agentes investigaban un supuesto fraude del fluido eléctrico en unas bodegas de Tariego y Villamuriel donde se celebraban fiestas y donde los agentes cursaron varias denuncias por infracciones de la seguridad vial y también por consumo de estupefacientes. En Segovia, un joven de 22 años ha resultado herido por arma blanca en la pierna. Ocurría esta madrugada en la calle General Santiago de esa capital. La policía continúa buscando al autor de ese apuñalamiento. Nuevo posible caso de violencia machista. Una mujer de 50 años habría sido asesinada por su pareja. Un hombre de 62 años ha ocurrido en Antequera, en Málaga. El cuerpo de la víctima fue encontrado en una cuneta con síntomas de asfixia. El presunto agresor ya ha sido detenido. Y también en Málaga un hombre ha sido detenido por contrabando de diamantes de sangre procedentes de Sierra Leona. Con su compra financiaba a una milicia paramilitar. El detenido creó una trama empresarial para blanquear y permitir la entrada de las piedras preciosas en Europa. Y este es el homenaje que la localidad soriana de Golmayo organiza cada año en recuerdo de las víctimas del accidente que en el año 2000 se cobró la vida de 28 personas. 22 de ellas eran adolescentes que realizaban un viaje escolar. Sus familiares se reúnen cada 6 de julio. La donación de leche materna contribuye a que los bebés prematuros puedan salir adelante. Además de ayudar a recién nacidos que lo necesitan, este sencillo gesto no conlleva ninguna carencia ni riesgo para el propio hijo. Esther es una mujer palentina, madre primeriza y nodriz a la vez. Es donante de leche materna. A mí me lo han dicho, diga, no te puedes adonar y no va a haber leche para la niña. Yo digo, hay leche para todos. No, eso no es problema. Incluso cuanto más te extraes y más estímulos, pues más leche produces. Un gesto sencillo, altruista y generoso que puede salvar la vida de un bebé prematuro. Esa leche va destinada a los recién nacidos que vayan a la UCI de nonatos y no puedan estar con la madre o que la madre no les pueda dar el pecho. En total contribuyó a alimentar a 10 recién nacidos gracias a los más de 5 litros que entregó en el banco de leche materna del Hospital Río Ortega de Valladolid. Te dan todo tipo de material que necesitas para donar leche, te hacen un análisis de sangre. Reconoce además la importancia de que las ciudades tengan lugares habilitados para poder dar el pecho y con ese propósito surgió MaterMap, una aplicación móvil con un mapa interactivo donde poder localizar establecimientos disponibles para lactancia. A veces desconocemos nuestra ciudad, hay muchísimas farmacias, jugueterías, cafeterías que no tienen por qué ser una tienda, que asociemos a algo de bebés. Permite conocer el grado de privacidad, si disponen de cambiador de pañales o espacio para el carrito. Nosotros tenemos aquí como un probador más específico, si es un lugar más público. Todos los establecimientos adheridos a esta iniciativa cuentan con un distintivo a la puerta. El pastoreo extensivo ayuda a controlar la vegetación bajo los trazados de líneas eléctricas. Así lo han demostrado hoy en unas jornadas celebradas en Follero, el León. Las zonas pastoreadas registran una mayor biodiversidad vegetal y también contribuyen a la prevención de incendios forestales y a una mejora del suelo. Contribuyen al desarrollo socioeconómico, al desarrollo territorial. Esperemos que incluso también a fijar población, que es uno de nuestros grandes retos. El pastoreo es una herramienta fundamental en la conservación de la naturaleza, porque más allá de lo que todo el mundo conoce, que es prevención de incendios o mejora del suelo, hay especies en peligro de extinción o hábitats que son importantísimos en nuestro patrimonio natural que dependen de que se sigan manteniendo determinadas prácticas de pastoreo. Hace ya dos años que la Confederación Hidrográfica del Duero se había comprometido a ponerle solución a la mortalidad descontrolada de animales salvajes en el canal de Arriola. Ahora se han colocado vallas y unas plataformas para que los ecologistas, aunque los ecologistas, no lo ven como una solución ideal. Es una trampa mortal para los animales, especialmente para los jabalíes y los corzos, que se acercan a beber, caen en el interior y acaban falleciendo ahogados en sus aguas. Solo en los últimos dos años, 140 especies de animales salvajes han fallecido en este canal de Arriola, en la provincia de León. La Confederación Hidrográfica del Duero ha instalado dos plataformas con rampa de evacuación para animales en las que ha invertido 18.000 euros. Pero organizaciones ecologistas y grupos como PACMA denuncian que solamente hay dos de estas estructuras en los 30 kilómetros de longitud del canal. Dicen que lo ideal sería la solución de cubrir todo el canal con placas solares, como ya se hace en otros países, y denuncian que este tipo de vallado que se ha instalado lo único que hace es dividir a la fauna. Que pongan más rampas de este tipo o sigan con otras actuaciones que prometieron en su momento, como el vallado, que tampoco parece que sea muy, muy, bueno, la forma efectiva para el problema que tiene el canal. Yo creo que el vallado lo que va a hacer es cortar el tránsito de fauna de un lado a otro. Entonces, el más efectivo que se hace en otros países es colocar placas solares encima del canal. Una vez terminadas ya las fiestas de San Juan en Soria, llega el momento en el que las españas de la ciudad retiran los chiringuitos que cada año instalan en el monte Balonsadero. Esta imagen supone el adiós, pero solamente hasta el año que viene. El míster Gay España 2024 es... ¡Castilla y León! Anoche un abulente se secronó como míster Gay España 2024. Alex Enredondo, el representante de Castilla y León, en este certamen consiguió alzarse con la victoria en una gala celebrada en Madrid. El nuevo míster Gay España ha promovido una campaña llamada Orgullo de mi Pueblo para que las zonas rurales sean más abiertas con el colectivo LGTBI. Burgos se ha convertido hoy en un lienzo al aire libre. Allí se ha celebrado el premio Diario de Burgos de Pintura Rápida. Más de 500 artistas se han inspirado en los principales monumentos de la ciudad para hacer sus obras de arte en apenas 10 horas. Yo he dibujado la catedral. Me ha gustado mucho el paseo de los Polón y siempre tenía ganas de pintar este cuadro. Como todo el mundo va mucho por el realismo, me gusta mucho meter color y jugar con las texturas. He elegido mezclar el óleo con el pincel y con la paleta. He tenido dos horas y media, tres horas, pero tenía el cuadro en la cabeza. Yo creo que es el que más participación tiene de toda España y es como una cita ineludible. Y ojo a esto porque el deseo de dos vecinas burgalesas se ha cumplido. En Villariezo, un pequeño pueblo del Alfot de Burgos, se acaban de estrenar Biblioteca. Han conseguido recopilar más de 5.000 libros. El Camino, Oliver Twits o Lolita son algunos de los títulos que podemos encontrar en la nueva biblioteca y sala de estudio de Villariezo. Un espacio junto al ayuntamiento que antes se empleaba para la práctica deportiva y al que Aranzatú y Fuen, vecinas de este pueblo, han dado una nueva vida. No es una biblioteca profesional, es una bibliotequita de pueblo, aunque como veis está bastante bien dotada. Va a tener ese concepto de biblioteca, de sala de estudio y sobre todo para lugar donde podamos dar talleres el día de mañana. Alberga más de 4.000 ejemplares, todos ellos donaciones. Mucha gente del pueblo nos hizo entregas de libros y luego gente de Burgos que quitaba bibliotecas, que se mudaba de casa. En esta biblioteca podemos encontrar desde clásicos de la literatura hasta libros de recetas y guías de viaje. Lengua, psicología, filosofía, religión. El objetivo es reconvertir este espacio en un lugar de reunión para los vecinos. Hay que dar vida, hay que tener actividades para que la gente quiera y desee estar en los pueblos y no en la ciudad. Además es un reconocimiento a Gavino Saiz, un vecino de 96 años que ha dedicado buena parte de su vida a recopilar la historia de Villariezo. Que ese legado que nos ha dejado perdure en el paso del tiempo. Abierta de lunes a domingo, mañana y tarde, quieren comenzar a ofrecer también charlas y talleres. Más adelante quieren abrir esta sala para el estudio las 24 horas al día. Y en Rianza, en Segovia, la música y el baile country continúan en el World Casa Country Festival. La fiesta ha continuado incluso bajo la lluvia, caída en algún momento de la tarde. Una edición que deja el listón bien alto y que ha contado con centenares de personas. Llevamos ya siete años por ahí, siete años. Somos repetidores como siempre, bien, estupendo. Siempre me pasa genial, hay muy buen ambiente, la música está genial, se come bien, se ve bien. Sí, el segundo, vinimos el año pasado, sí. Venimos por el ambiente porque es un festival de country, investigamos un poco los grupos que traen cada año, pero es el ambiente, los conciertos en general, venimos igualmente. Lo mejor de lo mejor, lo mejor de lo mejor. El que no haya probado, ya sé que siempre se dice lo mismo, el que no haya probado no sabe lo que se pierde. Nos acercamos al tiempo de los deportes ante uno de esos conciertos que ha congregado a un numeroso público en ese festival de World Casa de Riaza. ¡Gracias!